¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Comienza entonces! ¡Hay eliminación en breves minutos! ¡Son las parejas que quedaron en el último lugar! ¡Son las parejas del empate! ¡Y ese cayó! ¡Y ese cae al agua inmediatamente! ¡Empieza a correr el tiempo! ¡15 segundos! ¡Le damos la bienvenida a toda la gente que se viene integrando con nosotros a calle 7! ¡Lamentablemente cae al agua! ¡Les cuento que estamos en la eliminación! ¡Felipe Camus en la tubería que define el eliminado del día de ayer lunes! ¡Vamos Felipe! ¡Vamos con todo! ¡Estamos contigo! ¡A pasar esta tubería! ¡Vamos Pipe! ¡El apoyo del tocayito de Felipe Camus! ¡Este pequeño gran personaje de la competencia! ¡Rigio! ¿Se acuerda cuando llegó Camus? ¡Pequeño y maloliente! ¡Sigue igual de pequeño y maloliente! ¡45 segundos y Pipe tratando de pasar la tubería! ¡Vamos Pipe que si ganas te quedas! ¡Y tienes la oportunidad para el día viernes lucirte y estar en la sexta temporada! ¡55 segundos de tiempo Pichi! ¡Así es! ¡Ahí va Aran! ¡Sigue a este hombre que viene por su segunda oportunidad! ¡Serán dos minutos por pareja! ¡Queda un minuto entonces! ¡Queda solamente un minuto muchachos! ¡A jugársela con todo! ¡A marcar, a marcar, a marcar, a marcar, a marcar, a marcar Pichi! ¡Claro que la tubería se va a acabar! ¡Y ese cae al agua lamentable! ¡Pipe tratando de pasar Pipe! ¡La tubería, la tubería! ¡Vamos Pipe! ¡Que esta tubería la tienes que pasar! ¡Un minuto con 25 segundos! ¡Pipe tiene que lograr Pipe! ¡Fue compañero de Juan Pablo Alfonso! ¡El pelotón se acuerda Pichi! ¡Me acuerdo pero como si fuera ayer Pichi! ¡Y también de Camila Nach! ¡Le quedan 30 segundos! ¡30 segundos nada más a esta pareja! ¡Que se se cae al agua! ¡Permite que a la ansidia intente marcar lo máximo posible! ¡Tal como marca usted los fines de semana Pichi! ¡Claro que sí Marco! ¡Un minuto con 45 segundos! ¡Ya empezamos Pichi con los misiles que duelen el alma señor! ¡Un minuto con 59 segundos van quedando! ¡7 segundos le van a quedar a esta niña que estudia enfermería! ¡Si algo le duela puede llamar Pichi! ¡Atención que se le acaba el tiempo! ¡4 con 05 fue lo marcado por esta pareja! ¡Nos vamos de inmediato a los próximos! ¡Vamos con él! ¡Es Karina con Matías! ¡Juez Devio usted me dice fuerte! ¡3, 2, 1 ahora! ¡Sigue la tubería esta niña Karine hermana de una de la niña de Dolce! ¡No le puedo creer! ¡Oye Pichi usted tiene algunos datos básicos para saber de ella! ¡Pero tengo ratito que estoy leyendo el libreto! ¡Como que por ejemplo Karine Demer y Herrera Negra le dicen! ¡¿Sabe como le dicen? ¡No tiene apoyo! ¡No tiene apoyo Pichi! ¡No le dicen que de ninguna manera los amigos poco creativos! ¡Ah no es que sí! ¡Un minuto con 35! ¡Atención! ¡Que tendremos eliminación en breves minutos! ¡Son los 14 nuevos muchachos que luchan por formar parte de este Calle 7 de esta sexta temporada Pichi! ¡Claro que sí! ¡Un minuto con 23 segundos Karine tratando de pasar la tubería! ¡Cae lamentablemente al agua! ¡Pero saca aplauso de sus compañeritos! ¡Los antiguos y los nuevos! ¡Tratando de pasar la tubería! ¡Este hombre con cara de niño! ¡Como lo dice Jerry Nígera! ¡Así es! ¡Un minuto con 8 segundos! ¡Deben marcar muchachos! ¡Aquí hay que perderle el respeto a la tubería! ¡Hay que jugársela con todo! ¡Ahí va Matías Cobián que le faltó poquito para hacer co-20 el primo de Kurt Pich! ¡Claro que sí! ¡55 segundos! ¡Cae al agua lamentable! ¡Esta tubería define la pareja que nos abandona! ¡Y luego Pichi viene en los comentarios divertidísimos! ¡Para que no se despeguen de la sintonía! ¡43 segundos! ¡Pero no nos tratemos mal hoy día Pichi por favor! ¡Se los pido que ando muy sencillo! ¡40 segundos llevamos! ¡40 segundos quedan para esta pareja! ¡Dentro de breves segundos! ¡Sabemos cuál es la pareja eliminada correspondiente el día lunes! ¡Fueron las dos parejas que quedaron empatadas en el peor puntaje! ¡Les quedan nada menos que 25 segundos! ¡25 segundos para arriesgar la tubería! ¡No veo! ¡Me cariño está arriesgando! ¡Arriesgando! ¡Trate de arriesgar señorita para que se pueda quedar con nosotros! ¡Uno se va! ¡Los otros se quedan! ¡Y así dice el cuento! ¡Algunos se van! ¡Otros se quedan! ¡10 segundos! ¡Qué filósofo Pich! ¡8 segundos! ¡8 segundos! ¡Una pareja será eliminada la correspondiente el día lunes! ¡Todos batallando por entrar a la sexta temporada de Calle 7! ¡Y se acabó el tiempo! ¡Tiempo señorita! ¡Por favor rápido hacia adelante! ¡Por favor rápido al centro del escenario! ¡Porque vamos a definir cuál es la pareja que lamentablemente no pudo acceder a la sexta temporada! Debido a su rendimiento el día lunes y al desempate del día de hoy ¡Atención! La pareja eliminada correspondiente al día lunes En esta nueva semana con 14 nuevos muchachos ¡Mucho nerviosito! ¡Lamentablemente una de estas dos parejas no seguirá concursando! ¡No podrá estar en la sexta temporada! ¡Vemos a Karim como llora! ¡Las lágrimas en sus ojos nos deja dormir! Si es que hay emoción en el estudio Hay nerviosismo Los jueces están calculando cuál fue el desempeño De cada una de estas parejas Con solo 3 metros sin cuenta Dejan la competencia lamentablemente Para siempre Matías y Karim Son la pareja eliminada correspondiente al día lunes Hay emoción en estos muchachos Porque se entregaron por el todo Un aplauso del público para esta pareja Que entregó su máximo esfuerzo Lo mejor de sí Pero lamentablemente No fue lo necesario muchachos